Claro que si, aleluya, solamente Cristo es tu amigo Jamás había sentido lo que ahora siento Este poder glorioso que cubre mi ser Este poder glorioso que ha sido derramado En los postreros tiempos se había de mover Jamás había sentido lo que ahora siento Este poder glorioso que cubre mi ser Este poder glorioso que ha sido derramado En los postreros tiempos se había de mover Este poder glorioso que ha sido derramado En los postreros tiempos se había de mover Este poder glorioso que ha sido derramado Y si tú eres mi amigo te llevo muy centro En todos tus caminos hoy caminaré No voy a detenerme No voy a detenerme Al fin llegaré Pelebrando en el cielo yo me gozaré No voy a detenerme Al fin llegaré Al fin llegaré Pelebrando en el cielo yo me gozaré No voy a detenerme No voy a detenerme Al fin llegaré Pelebrando en el cielo yo me gozaré 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 No voy a detenerme, al fin llegaré, celebrando en el cielo yo me gozaré.